Sí, mucho mejor, la verdad es que todo pinta más bonito, al final cuando ganas todo se ve mejor y el césped también acompaña en los entrenamientos, todo fluye mucho más, mucha más calidad en los entrenamientos y deseando terminar lo mejor posible el año, que sería como una victoria en Melilla. ¿Ha mejorado la confianza del grupo? ¿Se empieza a parecer más el Real Murcia al comienzo de temporada? Sí, al final cuando ganas todo se ve mucho mejor, al final trabaja con mucho más ánimo, mucha más confianza y bueno, al final sí que es cierto que nos queda un poquito para ser ese equipo con el que empezamos la temporada, pero bueno, yo creo que a base de victorias creceremos mucho más y mucho más rápido. ¿Qué notas que le falta? ¿Tener más el balón? ¿Tenir más el mejor? Sí, al final nuestra personalidad, que era el tener la posición del balón, ser el equipo dominante del partido de principio a fin y bueno, crear más ocasiones, pero al final lo importante es ganar. Ahora mismo, bueno, no está siendo lo más bonito que queríamos nosotros, pero al final, ya te digo, necesitamos los tres puntos sí o sí y bueno, dos semanas consecutivas creo que era fundamental. ¿Has cambiado mucho el hecho de que es una semana tan corta y encima con un viaje, seguramente el punto grande de Ibiza, el viaje más largo a Melilla? Sí, bueno, he coincidido así, sí que es cierto que es una semana no habitual a las demás, pero bueno, nosotros entrenamos como si fuese una más. Creo que el equipo está más enchufado que nunca, con muchísimas ganas de que llegue el sábado por la mañana y bueno, ya te digo, un partido diferente por el horario y porque es una semana más corta, pero bueno, las ganas siguen intactas. El líder esperando el sábado, ¿qué tipo esperáis en Melilla? Que ha sido la gran sorpresa porque seguramente no estaba llamado a estar primero en esta temporada. Bueno, pues si está ahí es que es un gran equipo, creo que si está ahí es porque está haciendo las cosas muy bien, tiene mucho mérito estar en este grupo, en lo más alto del grupo y bueno, va a ser un partido difícil, donde creo que va a ser un partido que intentaremos jugar de tú a tú, que se decidirá por pequeños detalles y bueno, esperemos que la balanza caiga de nuestro lado. ¿Cómo valoras? ¿Cuántas veces ha sido la primera vuelta? Has tenido un poco protagonismo en general, pero ahora estás afianzando un poco más en el once, ¿cómo lo ves? Bueno, no es la primera vuelta que yo habría soñado, pero bueno, ya te digo, intentando adaptarme a la situación que me tocaba cada semana, cuando me tocaba estar fuera apoyando al equipo en la grada, pues apoyándolo o en el banquillo o bueno, o si he podido disfrutar de más minuto, pues intentaba aprovecharlo como he podido hacerlo este domingo y bueno, intentando aportar mi granito de arena que para eso estoy aquí. ¿Recompensa a Manuel Reylo? ¿Qué recompensa al que trabaja o lo notáis que tiene meritocracia a la hora de valorarlo? Bueno, yo creo que el míster intenta hacer lo mejor para el grupo, que el once que él crea que es mejor para el equipo, para conseguir los tres puntos y bueno, a veces pues tienes suerte de estar ahí, de estar entre los elegidos y otras veces pues te toca esperar desde fuera. Por suerte este fin de semana me ha tocado estar de inicio y bueno, ya te digo, intentaba aprovechar los minutos que me demiste. La directiva había marcado esta semana o mañana para hacer un pago, ¿estáis expectantes? ¿Fifiáis? Bueno, ya nos transmitieron su pensamiento y nos dieron su palabra y nosotros desde que nos dijeron eso, pues bueno, confiamos en ello al cien por cien. La verdad es que parece que lo que están diciendo lo están cumpliendo y bueno, hasta el día de hoy ya te digo, esperemos que sigan yendo las cosas como están yendo. ¿Se afecta mucho que se esté hablando de salidas, de entradas, de bajar sueldos, de que se retoque la plantilla? Bueno, creo que en este tramo de temporada al final pasa todos los años lo mismo, siempre se escuchan muchos nombres de entradas, de salidas y bueno, esperemos que no se os toque mucho la plantilla porque creo que se hizo una plantilla desde el principio de verano buenísima con la intención de ascender y creo que la mentalidad tiene que ser la misma. Creo que hay una plantilla enorme con una capacidad muy fuerte para poder estar arriba. Ayer se presentó a un nuevo director deportivo y dice que se iba a reunir con los jugadores uno a uno personalmente para comentarle la situación. No sé si has tenido oportunidad de reunirte con él o si te ha comentado algo. No, por mi lado no, la verdad es que no. Nos reunió a todos, nos transmitió su idea, que viene aquí a ser uno más, ayudarnos, intentar aportar también su granito de arena, que bueno, que para eso estamos todos aquí y bueno, y seguro que va a ser así. Al final tenemos que ir todos en la misma dirección y bueno, y Cordero es uno más, uno más del barco.